Bueno, vamos a por una nueva aventura. No sé lo que le dé para el día de hoy, pero vienen cosas chulas hoy. Vamos a disfrutarlo. Pues nos vamos a Kagawa con mi amigo Masao. Yes! Esa era la sorpresa de hoy. ¡No va a ser! No for right, always on my mind. Not alone, you're here with me. Got me on the floor, know exactly what I need. No chijiana, hit me up so I can leave. Meet me outside, only past three. Seeing your face, I say you're so gorgeous, need you like it's air. Got me licking at your eyes, I'm trying not to stare. And you give me more than life than lots of reminisce. I can't even fathom how your love is still here. You're always gon' be there at the top. Nobody can tell me that you're not. I know that you know just who you are. You are what I want. Call my mind, if you're free tonight. I know I should've won this time. It's only right, always on my mind. I'm not alone, you're here with me. Call my mind, if you're free tonight. I know I should've won this time. I know I should've won this time, right, always on my mind. I'm not alone, you're here with me. Call my mind, if you're free tonight. Apple eye, you're the one that's time. Override, always on my mind. I'm alone, you're here with me. Baby, can't you see? You're all I ever need. If you're looking for me, you're looking for me. Y ya hemos llegado a Kagawa. Bueno, ya estamos aquí y nos vamos en este coche. My friend, Yipi Di, Waze, Luffy, Waze. Yipi Di, Waze, 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 Waze. And Goku! It's my favorite. Estamos en la cuna del Udón, en uno de los restaurantes más buenos de todo Japón. La gente es mirar que cola para comer Udón, pero seguro que merece la pena. Y aquí nos echamos la sopa y un poquito de cebollino y ya está, el mejor plato de Udón. Por ahora, luego vamos a por otro. Bueno, vamos a probar esta delicadeza. Todavía me falta todo esto. Mirar, masao. Gua, se masao. Y aquí estamos en otro sitio, Udón. Pues más Udón. Y estamos con el segundo Udón. ¡Mamma mia! Están locos. Bueno, pues mirar, es que estoy sudando, pero de comer. ¡No puede ser! Y llevo dos tazones de Udón y son las once y media de la mañana. Madre mía, yo creo que ya... Y creo que me quieren llevar a otro. ¡Están locos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pas ¡El Océano Japones! 6 Where are you? Where are you? Where are you? It's the end of the weekend But I still wanna turn up Yeah, I still wanna turn up All I want is to go again But you ain't picking your phone up Why you messing my head up? Any night, any day Let me take you away All I need is just saying yeah, 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 yeah Better nights, better days When you're here with me, babe Cause you're all that I crave So I wonder Where are you? Where are you? Where are you? Don't hide away from me When I need you most We got love guaranteed And I have to know Say Where are you? Where are you? Where are you? Don't be so hard to reach Just pick up your phone Tell me where you'll be Cause I gotta know Let me know when you're ready Cause I made reservations Too many invitations And the last night was heavy Heavy Pues vamos al Marugame Castle El Castillo de Marugame Used to talk 24-7 Every other second Just to make sure we were up to date Bienvenidos al Sekiro Esta es la puerta principal Del Castillo de Marugame I just need to know That you're okay Where are you? Don't hide away from me When I need you more Bueno, pues es una Tiene el Castillo de Marugame Está rodeado de un río Es una fortaleza Y esta sería la puerta principal Alucinante, eh ¿Cuántas cosas se parecen a nuestra cultura? ¡Guase! 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 Para subir al Castillo Hay que subir Mamma mía Todo eso Es una montaña grande Así que vamos para adelante Me está ayudando mi amigo Masao Yes, yes Uh, uh Y mis amigos japoneses Les ha dado por subir corriendo ¡Vamos Masao! Y seguimos subiendo Gámbare, gámbare Después de subir media hora Acabamos de llegar Al Castillo ¡Guase! ¡Gámbare! Y ahora Ya estamos Que luego es muy pequeñito el Castillo Todo lo que hemos tenido que subir Para esta cosita Mamma mía Pero ¡Qué vistas! Alucinante, eh ¡Uff! ¡Qué calor! Bueno, hasta pronto Prefectura de Kagawa Mamma mía ¡Qué chulada ese tío! Y cruzando Cruzando el mar En tres, chavales Nos despedimos de este video Daros a suscribir Anda, que no os cuesta nada Si el video no está aquí Tenéis que suscribiros Nos vemos en el siguiente video ¡Chavales! ¡Pau!